de la comunidad de Marandúas Noticias y vamos a escuchar precisamente el representante de la comunidad Jairo Alonso Coy, quien nos va a hablar hoy sobre esta invitación que ha hecho el Instituto Nacional de Vías en Vías, Dirección Territorial, Meta, hoy martes a la Junta de Acción Comunal. Jairo, muy buenos días, esta invitación de qué se trata. Muy buenos días, muy buenos días a Marandúas, muy buenos días a todo el equipo de Marandúas y a nuestra comunidad general. A ver, se ha venido manejando un proceso de invías en algunas veredas, ya se adjudicaron en algunas veredas y hoy la idea es que las comunidades revisen y hagan todas las inquietudes que tengan, hagan las especies que tengan, las veredas que no han salido también, soliciten eso, la doctora Pérez Muda, más o menos que nos ha colaborado mucho, con la doctora Kelly, ya venía siendo un estado grandísimo, ya hace la invitación, el día hace esa invitación. Aquí en Bogotá hoy también hay una convocatoria de la doctora Pérez Mildana, pero desafortunadamente yo no puedo recibir porque tengo un hospitalizado. Pero sí quiero invitar a las comunidades a que participen, a que hagan las preguntas, las inquietudes, que pregunten las veredas que no han salido si tienen la oportunidad de salir, las personas que están en contratación, que no tengan tanto problema para la contratación, con la documentación, todo eso es importante. Yo necesito invitar a las comunidades a que participen en el día de hoy, que es el momento de que pongan todas las inquietudes, porque los del día se dan, los del día se dan, y la gente que está allí en coma, porque no saben, algunas inquietudes se necesitan. Entonces, hoy es un momento de que hagan todas las propuestas, de que hagan las inquietudes, de que solicitemos las otras veredas que se presentaron en el día, porque en el día de hoy, no solamente las inquietudes, sino que es una parte de Concordia. Entonces, es de nuevo, invitar a la comunidad a que participe, o sea, no solamente es una de las inquietudes para la intervención en el día de hoy, eso va a ser ahí, en el día de hoy, allí va a dar la participación de un día, y la de las inquietudes que va a ser allí con la comunidad. Sí, señor, pues muy importante que las Juntas de Acción Comunal, pues se interesen en participar, porque pues allí van a, esto lo que tiene como objetivo es que el gobierno directamente pueda contratar esas obras que se van a, que se necesitan, en esas vías, esas obras que se necesitan en esas vías de cada una de las veredas, por lo tanto, pues el llamado que usted hace, Jairo, es que esas veredas que aún todavía no han presentado, pues allí sus necesidades, pues que lo aprovechen en este momento y lo hagan, y también, pues quienes ya han estado participando y que de alguna manera, pues ya han sido, tenías en cuenta, pues también averiguar cómo se está adelantando, pues este proceso. Ese es el mensaje, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Y por ejemplo, la contratación, ¿cómo van a ser la contratación? ¿Cómo van a ser los materiales? ¿Cómo van a ser la posibilidad de comprar materiales? ¿La posibilidad de contratar ingenieros si tienen que hacer? ¿Mano de obra? O sea, todas las inquietudes que mi Junta de Dirección Comunal haga no, yo no puedo, las voy a acompañar allí, pero que estén allí, entonces la doctora que él iba a estar muy atenta y muy pendiente de este proceso, pero es eso. Mire, hablaí que hay una cantidad de convocatorias, ahí tenemos una convocatoria por el ADR de proyectos desde 1.200 hasta 5.000 millones de pesos y pues nuestras comunidades no tienen esa capacidad de elaborar proyectos, ya hay varios proyectos montados, nosotros estamos tratando de elaborar un proyecto por las juntas, pero ya llevo yo ocho días aquí en Bogotá, en el hospital y me ha paralizado un poquito de eso, pero sí se invito para la Junta de Dirección Comunal, yo les he enviado a mi grupo de asuntas todas las convocatorias que hay para que participen, ahorita hay una convocatoria por el Ministerio del Interior hasta 36 millones de pesos, mirar cómo las comunidades se presentan y yo sí me gustaría pedirle a la administración tanto del municipio como del departamento pues que apoyemos a esta Junta de Dirección Comunal con personal profesional para que puedan presentar recursos, proyectos, porque el Museo Nacional y el Presidente de la República pues está centrado en que le van a entregar recursos directamente a las comunidades, pero los que van a ser beneficiados es el municipio y el departamento, entonces yo creo que tanto la Gobernación como la Alcaldía pues debían de apoyar y respaldar la Junta de Dirección Comunal con profesionales para que elaboren y puedan subir estos proyectos a las plataformas, entonces yo les he enviado a todo mi grupo de asuntas, les he enviado las diferentes convocatorias que hay y lo que yo le pido a la Junta de Dirección Comunal es que si no son capaces, si no somos capaces de elaborar los proyectos pues busquemos alternativas con la Secretaría de Gobierno, con la Alcaldía, pero presentarnos a esas convocatorias porque es que eso da la posibilidad que lleguen muchos recursos al departamento, hay un programa de vivienda también abierto y pues las juntas no se han presentado y hay mucha posibilidad de hacerlo, entonces eso entra a eso, a ley, como que las juntas de Dirección Comunal lo haga nosotros y yo sé que Marando va a hacer un debate en el tema de la Alcaldía y allí es muy importante y en las reuniones que yo he podido participar, que no pude participar en las de los alcaldes, hemos solicitado que entre la Gobernación como la Alcaldía arme un banco de proyectos con la Unión de Dirección Comunal para poderle presentar al Gobierno Nacional propuestas que no va de pronto los recursos no van a llegar directamente a las alcaldías, pero le van a llegar al municipio y le van a llegar al departamento, al sector rural, al sector urbano, a todos estos sectores, pero necesitamos profesionales para poder presentar los proyectos, esas son nuestras propuestas que le vamos a hacer a los candidatos y al próximo gobernador y al próximo alcalde de nuestro municipio, entonces, Arleito, ese es esto de nuevo que hay estos espacios, muchas juntas se presentaron, vinieron allí, la gente envía, nos ayudó a subir, nos ayudaron a subir a la plataforma las propuestas, ya han ido a visitar varias veredas, ya han salido varias veredas con el tema de Placabueyas y por eso es importante para nuestro municipio y nuestro departamento, entonces de nuevo invitarlos a que nos acompañen, a que acompañen y a la gente de envías allí, yo no voy a poder estar ahí allí porque es un tema muy delicado aquí conmigo en Bogotá, pero sí es que es la que estén allí y a mí me gustaría darle ahí que usted forma parte del equipo de prensa de las juntas pues que también participe en esta reunión que es un tema importante, a Marondúa agradecerle por darnos la oportunidad de ir a la comunidad y de expresar estas convocatorias que nos hacen para las juntas de acción comunal. Bueno, muy bien, ahí está entonces esta invitación que hace el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal ASO Juntas del municipio de San José del Guavere Jairo Alonso Coy a todas las juntas de acción comunal pues para que asistan allí al auditorio de CODEC ahí en el barrio La Esperanza para que estén allí haciendo parte de esta socialización y también puedan presentar sus propuestas y también como le manifiesta pues investigar, averiguar cómo van avanzando estos procesos y de qué manera se van a ejecutar estos proyectos de los cuales ya están aprobados. Son las 8 de la mañana y 35 minutos.